Bueno, esta es la zona, esto va para la zona de los valles, la provincia de Valle Grande, cabalmente, donde la semana anterior hemos hecho un envío para 2.000 familias, 1.360 para Valle Grande y 650 para Pucará. Aquí estamos completando con 40 toneladas de forraje, porque también estamos apoyando con 80 toneladas para paliar un poco la necesidad alimentaria del ato ganadero, que más o menos ha sido afectado en un ato de 25.000 cabezas de ganado. Entonces la preocupación está latente, nosotros estamos atentos, coordinando con las autoridades del municipio para poder hacerle seguimiento a su situación de sequía. En vista que las lluvias, si bien se presentan en este momento, estas lluvias son extemporáneas, de ninguna manera van a germinar, porque no es la época de siembra, el tema del pasto, el tema de los granos en los valles, estamos coordinando con ellos también para la atención de semillas. Parte de un lote, con esto estamos completando nosotros todo un trámite que se ha hecho de apoyo, de asistencia a ambos municipios. Hemos terminado de atender también al trigal, hemos atendido a, pero fíjese la situación, hemos atendido a Lagunilla, pero ya no por sequía, sino por exceso de precipitaciones, donde hemos atendido y también se ha presentado una situación en Lagunilla de un movimiento geológico que afectó a una pequeña población, que causó temor, zozobra. Hemos tenido que buscar profesionales en la universidad, a través de la sociedad de ingenieros, que ellos han ido a hacer su evaluación y esta semana nos entregan el mismo, la evaluación hecha por ellos.